Bienvenidos a That's English. Ahora puedes descargar todo el material audiovisual desde nuestra plataforma o, si lo prefieres, desde nuestra app de E. Desde la plataforma www.datsenglish.com accede al apartado Logging con tus claves de alumno. Te aparecerá el módulo en el que te has matriculado y su material audiovisual. Haz clic en Material audiovisual y ponte encima del vídeo o audio. Pulsa el botón derecho del ratón y selecciona Guardar como. Desde nuestra app TE puedes acceder a los materiales con las mismas credenciales que en la plataforma y descargarlos desde la sección Contents. Si quieres descargar sin consumir datos, entra en Settings y selecciona Download content over Wi-Fi only. Esperamos que te guste That's English.